Sí, es una máquina, bueno, en esto del control de mosquitos, veíamos que con lo que teníamos no era suficiente, así que se ha comprado una máquina que funciona a termoniebla, o sea, hace una neblina en la cual va conjuntamente el producto para derribar el mosquito. Lo que tiene de esto de nuevo, con respecto a lo que ya teníamos, es que la partícula de la gota es mucho más pequeña, o sea, rinde mucho más, y el alcance es mayor, hemos llegado hasta 50, 100 metros de alcance, por supuesto tenemos que ir manejándolo con el viento, que lo va llevando, y tiene mayor poder de penetración, digamos, porque al ser una partícula más pequeña llega más a todos los lugares donde se puede encontrar el mosquito, se debe hacer en los momentos, obviamente, de mayor movimiento del mosquito, que es por la mañana temprano y a la tardecita. Quiero llevarle un poco de tranquilidad a la gente, porque bueno, cuando vean el humo que va alargando la máquina, se pueden llegar a asustar, se los puede llegar a comparar con el ray que uno comúnmente pone en una casa, en una insecticida en aerosol, esa es la dosis que se está aplicando con este producto, y bueno, esperamos bajar, como ya he dicho otras veces, se nos hace muy dificultoso, porque Balvil está dentro de un montón de agua en este momento, sigue habiendo agua en los campos, pero bueno, nosotros estamos trabajando toda la zona periurbana, y ya empezamos también a trabajar en la parte urbana, a orillas de río, y ya vamos a seguir con el resto de las calles, hasta que baje la población de mosquitos. Adrián, si bien vos dijiste que la gente no debe preocuparse por cuando vea la nube o el elemento que se utiliza en las zonas urbanas, ¿es conveniente cuando se está pasando con esta fumigación tomar en las viviendas algún recaudo? Bueno, mira, casualmente cuando se hace control de foco, o sea, cuando aparece un caso de dengue, el mismo Córdoba, la gente hasta abre las ventanas, o sea, se le pide a la gente que abra las ventanas para poder hacer que el líquido ingrese a las viviendas. Es muy, es un ratito nomás la exposición al producto, así que, de no ser una persona muy alérgica, y en ese caso se comunican con nosotros, no tendría por qué ocurrir nada, ¿no? ¿No es nocivo? No, no, aparte es el que está usando el Ministerio de Salud en la provincia y en la ciudad de Córdoba es el mismo producto el que estamos usando nosotros.